¡Tro en otro dos! ¡Ah, es que mejor dicho! ¿Qué se dice la people? Nos acabamos de echar un pollito aquí fuera de cámaras, pero sabrosón, sabrosón. Leonardo Hernández le gusta el directo. Cara de gato. La zona para... ¡Ey! ¡Hay gente matando! Voy a arriesgar el... Voy a hacer M4. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡Que si hay pollos! ¡Pásenle! ¡Vertical! ¡Empleado! ¡Que si hay! La zona... ¡Meh! Esa zona, sí, mejor dicho. Por ahora me llevé esta. ¡Hola! ¡Qué viejo! vale wey awee e awee e 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 yo si decía no pasa nada juicio ahí en la carretera leo el día de la boda te doy puñaladas y arranco el ombligo y mata tu mamá e e e esa la bonita la tiene mira flaco no ya ves ahí se la marco yo sigo por acá piloteando acá arriba ui nos deberíamos de ir por arriba Sean no ahora por acá o por este lado mira para que nos vamos aquí tengo un buggy y allí más adelante nos caminamos de coche que hay un musing eso para que tengo un 24 voy a ir por esta moto va baje ahí y dame llegue a mi marca ahí por la mira porque nos vamos de una chúsele chúsele e le estamos muy lejos el notico llegamos de 1 la mira a donde está ahí en la calle ahí en esa torrecita hay una escalera de esa torrecilla por el aire aquí 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 una torre huevón y te parece una torre la garita bueno apure pomegarita apure pomegarita no yo no llevo ni balas para ah me salí rápido no puse el uniforme no es pa'l pollo vamos pa'l pollo ok no es pa'l pollo 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 holi balas verdes balas verdes necesito acá ha vuelto un ampliado por si no tienes también acá amplio no ya tengo ya tengo ya donde sea solo uso la porcuada uy por ahí me están llamando hombre me tengo tenemos que cierre esta zona y vamos a probar la jeringa es para ocupar espacios arriba ah no voy a empezar a usar pistole a ver qué aquí hay vamos vámonos Ahí no me da para montar, me tiene que mover Ya quedo como le gusta la moto Pero una vez que es tan feo Oye, fuera exclusividad, pelado Así corre más Válo allá, válo allá Arriba, merito, arriba Tiene una montaña Es que no hay gente de allá Carro Harrison Gracias bro por el like, bienvenido parcero Escucho como un carro Sí, paso por el lado izquierdo Una cara naranja Está como que en busca de él Busca de la muerte Busca de la muerte Voy a poner una follada aquí Alex Ese dice Alex A abajo Allá Ah, ya lo oí, ya lo oí, ya lo oí Ah, ya lo cogieron tan rápido Esto sí fue putas paz Ah, ya lo cogieron tan rápido Así perro Ya te voy a matar Así Ahí está Pararon allá Pararon allá Ni sé Ni sé qué es Esa huevona No veo nada No me gusta estar aquí abajo No llegan allá arriba Atrás Y papi Por dicho No nos entra ni aire Cuando vamos a reaccionar Ya estamos en el lobby Ey Harrison ¿Qué se dice parcero? Gracias por ese comentario ¿Le juegas al Puggy o qué? ¿Para que le entres? No me tome toda la culata ¿De dónde está tirando este hermano? De acá abajo De acá abajo Por donde Por donde entramos nosotros Yo creo Vamos a esperarlo acá Vamos allá Otro Vamos Tedito Tedito aquí Uy son Es que Eloy Como yo Ya lo maté Ya lo maté En cero A ver Va a ser el Puggy Va a ser el Puggy Ay que bonita Eso porque no le está durando la gasolina Si tala bueno Allí estamos en zona Que pepo Le pegamos a ese man A lo que venga No pues si es tan berraco Papis Listo Listo Están tirando de arriba Para que lo looteamos Quiere lootear Ay Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron ¿Esto tiene uno de izquierda? Ah pero me toca irnos al correr Por ejemplo Ya lo voy Corriendo No Ya estamos en sándwiches No pasa nada Estuvo bueno Ya la derecha Lo está esperando Gente ahí también Siga Siga Ahí les quedó la sonita Y no más Yo creo que en esas cosas Hay gente Eh que hijueputica Para apuntar Este cabrón En esa escena De R Estos Dari No me la No me los trago Yo lo vi Eran dos Si Se bajó uno Y el otro Llegó Y se acostó Y Se lo logré acomodar En esa cabeza También Eh yo quiero ver Cómo tiran Estos Más que tiran También Que digamos O suerte O quien sabe Que Así que está John Es que usted lo tiene A dos nomás Póngalo full a ver Mientras tanto ¿Cómo? 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 ¿Cómo tiene nada más usted y yo? Con razón Usted es el joso Me hueva Ah bueno Ahí está full Ah 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 A mí me da mejor con esas car Que con la m4 Que milagro que no ha conectado Hey Alejo Martínez Gracias parcero por el like Que milagro que no ha conectado la muerte Que milagro Ah Ya está activo en el disco Desaparece el hijo Hey No demoren Otra Tío 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 ¡Gracias! 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 Mi carrito es una nota Bueno, vamos para Cerverni, pues yo Ah, este par de torombolos Ni quiere le dar pa' demarcar Ni quiere le dar pa' Pochinki ¿Qué quiere que le diga? Mucho muerte, ¿no? Ya, pues, por mi mismo lado La izquierda Tengo uno ¿Quieren tin? Dos ¿Dos tin? Sí, estás Va a ser buena la pelea Encontrar armas de pronto Pronto se alegría que está buena Una pistola Me agradece, doctor Esta está raro A por seis aquí, ¿ya? Sale con dos Un M16 aquí, ¿ya? No hay tablas Ahora, ¿dónde está de marica Que cayó con otros No hay tablas Que hay más balas verdes? Cogieron los amiguitos Y los Ebollaron el primero Sí Yo cogí la por seis Vaya, salí por ahí, huevón Que aquí estamos bien Estamos Bueno, por ahí cayó uno, huevón Que no vaya a estar campeando Por ahí Se pasó Se pasó un hijo de puta Ya Te lo di Tienen dos ¿Por qué lado, huevón? Izquierda No, nada Está loca conmigo Metió uno a esa casa Está tocadísimo Tengo que lo otro Se han de abajo Y ustedes pilas Tranqui, tranqui, tranqui ¿Qué trae? Vale, llegó el otro Por el primer piso Que tal ¡Gracias! 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 Oh, triple A que puta. como es que tente no respeta es que León. ¡Ah! ¿Estás moviendo todos? Sí. Va pa' la puta mierda de moviendo todos. ¡Qué risa de guapo cuando usted me dijo que es que este man... Que es que este man parre yo que alzo los ojos y si es marica ya me está tirando. ¡Ya va! Ya lo dije. Yo sé que aquí casi me viola también uno con escopeta. No sé ni cómo le pegué con esa. Me violice nada cada vez. Después sí se morirían todos ya. Yo llevo cinco muertos, John. Encima. No, pero entonces hay que faltar. Gente todavía. No dejaron nada por ahí para repelar. Ahí hay varias cosillas. Mirar que le sirve el flaco. ¿Dónde están adentro? En el segundo piso uno, sí. Y ahí una M24. Bueno, ya voy por eso. Las caras, hermano. Las caras. ¡Shh! 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 Paso. Estamos ahí por este carro, cabrón. Yo cuál es el 24. Vale, ya voy saliendo. ¿Están esas casas donde se estaba? Sí, se es. El primer piso en ese muerto. Ay, qué asco como se roma. ¿Qué asco como se roma? No, salga por el otro lado. Salga por el otro lado. Perro y fue puta rata. No sabía. Menos mal me viene por acá. Están ahí esperando las basuras esas. Pero muy malo también. Puedes coger el carro y qué tal. Vamos, ¿cuál es la fiesta? Ya no, 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 ya va a llegar el avión, ve. No, no, ya va a llegar el avión. No, ya va a llegar el avión. Es algo. Es algo. El carro no respawne ahí. Hasta en dos llantas lo pongo a manejar ¿Sí? ¿Para jugar yo o no? Uy, zonas ¿Eh? Ahí fue puta para matar con esa jefe Ahí murió el otro Topenko, vean Arro Arro Frenci 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 Puta, yo tengo esta mochila del 3, que llena, oye... Ok, yo no me explico si es mal como no cayó. No, pero el amiguito que venía cargadito. No me explico si es mal como no cayó. Porque le fue, le fue, le fue, le fue, pero... Pero el hecho está atrás de gasolina. Me pegué una funantía. ¡Hey, Sammy! ¿Qué se dice? ¡Está muere! Este joven no habla. Yo, Sammy, ¿cómo vamos? ¿Qué se dice? Aquí, a maquiarme. ¿Tiene espacio? Sí, sí. A ese droga. Sí, estoy bien. No. Vamos más bien. ¡Oh, sí! Ya puedo, ya tiré. Jejejeje. Aguante. Aguante, que ya casi termine. No, por aquí. Lo había gestionado ahorita. Aguante, uno arriba. ¿Sí lo vio? Eh, no. No, no. Aló, ahí. No pierde. No pierde. Maricón. No, si. No... Ay. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo que apucharle a ese malcito ahorita yo, ¿no yo? Sí, hay de otra flag. Y ir con el... Y ir con el carro. No, pero llegaron acá. Y ir con el carro. Ah, está quieto. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Puedes llamar? Que está bajando toda esa ventana. Ajá. Está cheto, sí, man. Oh, filas, 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 que está acá, eh. Está cheto, mírenme, mírenme. Está cheto, ya. Ay, lo pegué en la cabeza, huevo. Lo pegué en la cabeza. Lo pegué en la cabeza, huevo. Le pegué en la cabeza, huevo. No te pierdas. Cuidado el que hay allá. No, está apuntando. No, pero aquí eran dos Yo quiero Aquí eran dos El otro estaba acostado en el piso y nunca lo vi Bueno, yo quiero ver cómo termina esta partida A ver ese man Si lo matan o qué ¿Qué pasó, Miguel? ¿Vas a jugar o qué, bro? Ahí se mandaba por ahí 15 kills, güey, güey Es que el E85, vean, no, me lo chuparas yo Ahí lo reporté Yo creo que ese otro señor aquí no Víganle todos con armas de dro Pues yo le pegué a ese man que lo hago a usted A ver, ese solo pegó chaleco Solo Y en el... Véalo Nah, ve Ahí lo mataron Quiero ver a este nivel 85 Dispare por mi muerte Muy lento para ser cheto Ese mal es por Dios Todo izquierdo, eh No, tengo machetado el orto El orto yo que estoy mal La basura tenía la UG No, 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 no Mucho, mucho Va a jugar el de la izquierda y lo va a matar Facilito, facilito Ahí ya se sapió el de la izquierda Por ahí por izquierda tiene que tener uno acá Acostadito, acostadito Qué huevas Ese era el que faltaba El otro no fue capaz de matar El arma Esos manes están en el team Les faltaba uno yo creo Dos El gran chico creo Y el tres Lleva seis kilómetros Y ahora están En mi lista Bueno Bueno ¿Quién nos va a jugar? ¿Quién más? ¿Quién nos va a jugar? ¡José! Josué Pineda le gusta el director ¿Cómo vamos, bro? Ey ¿Por dónde me mandaste el Warzone 2? Hoy derrumbe, ok Uy, yo me muero por jugar ese multibugador Ese rato que lo jugué ahí Me lo pasó Jonathan Espera, me voy a pagar esta mierda Nada más Sí, ya voy Ya, madre Coño Madre No tengan familia De lejito Este man que se fue ¿Cómo que? Samuel Se fue Ah Yo le dije que estaba renegando A ese marica Sí, se fue Sáquelo Digamos si yo Uy Que reempalano El que se está cayendo aquí Chin, chin No 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 ¿Caraquilzazo ahí o qué? A ver Samuel Pero no sale Si no era Angel pues No, 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 no Se fue porque no empezamos rápido No, lo llamaron ¿Sí? Sí No es que me digas que no tenga familia ¿Cuándo quiere caer el chão? ¿Debe ser? Sí, está ahí ¿Tú se ha conectado sotto? ¿Tú? ¿Entro cedo tres puentes? ¿Quién hay? No, menos malo ¿Todo cedo debería ser puente? Sí, güey, bueno Te mánimo, tío Obvio Poder que los Trabajadores puedan disfrutar de su Descansos Trabajadores Y Aguil� Trabajadores Trabajadores Ah, y mire el otro C4 pone A Donde siempre, donde siempre es flaco Yo siempre caigo en mi casa Escritura y todo Uy, zonas Me asustó ese re empalago Venos, people Una acción Un poquito Gracias 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 Un amplio SMG Gracias 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 Oh, se lo he dejado Se ha bajado Buenas putas Estaban jugando en tinse Mataron el marido y se desconectó Buenas ¿Qué? ¿Vas a echar para acá o voy para allá? Blaco, estoy a su lado ya ¿Para qué vas allá? Necesito arma, huevo Tengo una mushy ni una mini Tengo una mushy ni una mini ¿Sabes? Que no tengo AR para tirar rápido ¡Gracias! ¡No! ¡No! En el barco ¿No? ¡Si! ¡A ver, ya! Estaba de acuerdo ¡Uy, nere! Me está valiendo la plastilina. ¡Eh, puta! ¡Cayono! ¡A te vi! ¡Hola, madafaco! ¡Me ayuno! ¡A te vi! ¡Eh, casi que no encuentro! ¡Me voy puta R, pues! ¡Ah! 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 No todavía, todavía salí, todavía me salí quitamos otro al menos uno porque los compañeritos que no salen no pues lo tocó con lucifer en el no mo mo, no m, no m, no chame una, vay corre una delega, vay vas a la voy víctimas los tivos Está chididão, la punta. ¡Prr! ¡Iso! Las palabras fueron avispas. Ah, este par de putos no se tiraron, ¿eh? Uy, zonas, ¿qué me pasó por aquí? ¡Ah, uno, dos, tres, ¡ay, amá! Usted, ¿para dónde va, chico? Oye, para los chicos, ¿o qué, para dónde? Uy, si viene casi callo gente acá. A ver, uno, dos... A ver, uno, dos... Este... Este... Uy, ¿qué hijo de puta más bravo, no? ¡Ah, hombre, cómo se queda mal fácil ni atirar! ¡Ah, hombre, cómo se queda mal fácil ni atirar! ¡Ah, hombre, cómo se queda mal fácil! 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 Gracias. Ah, es que son enemigos. Ya habíamos quedado en zona, güey, güey. Mmm, que le déle. Ah, no, va allá abajo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡No, no, no, no! ¿Qué hay que desconecto? Mmm... ¡Toma, Loi! ¿Quién entra ahí? Ah... ¡Jajajajaj! ¡Dame que esto sucio! Bueno, no, 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 no! ¡Dame que esto! Puede que eso dude sseccionalized. ¿Eres nhất de una acier? Que lo va mejor mejor que lo vamos a llevar. A raise人, ¿eh? Cambiarte deifullación. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está acá? ¡GAS! 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 El del carro que prende la emisora ¡GAS! ¡Mira a ver que hay de bueno! ¡GAS! Salteción Salgan, salgan de esos ¡Ay, Carlos, ya empezamos... ¡FLAC! Aguante, matamos a no... ¡No, no, 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 no! Relaje El bollo, pelado, que nosotros no nos animó a hacer Miren que ya morimos aquí Pero El irá así Ganele ese manjón pues O que le cae ahí al lado O que le cae ahí al lado Está río aquí la loquita No menos ¿Dónde está el otro ya? Al lado mío hay dos ¿A dónde? Ahí en la casa donde se cae al lado Listo Con la sangre que quede Vamos al lobby para que ¿Ya está en el lobby, parcero o no? ¿Yo? ¿A qué perro? ¿A dónde perro? Ahí vamos Una granaita Una granaiña por ahí No, estos muertos no tienen ¿Puedes seleccionar una mapa? No 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 Oye, yo Ah, pero no creo que Vamos a poner a este que acose a Lucho ¿Y el pase para cuándo es? En la próxima actualización Mañana De pronto Sí, viene La granada que le puse ya a Gemay Eh, espera ¿Dónde está uno buscando granas? ¿Qué fue? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Llamas a mí Está frío, está haciendo Frío Sí Quema, en tierra fría Me pongo a cara aquí Ya mismo Ya mismo le van a decir Ya mismo patrón Véalo ahí, sí Buena esa Hay mucho En esta partida Oiga, ¿es pecado por usted o qué huevón? Hay huevón No veo ni uno Ah, de verdad que ya no tiene gráficas Es que sí ven Es que sí ven la remarcación para el fondo tiene buena la corona ya caerá en el mismo edificio porque lo voy matando viejo, de una vez aquí nadie cae en el mismo edificio los compañeros porque corres el problema de que te matemos no, son las reglas para que nadie las vaya conociendo por respeto nadie se lutea en la misma casa del compañero solo yo de resto nadie 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 que yo lo saco talla ay, este tiene otro piso uy ay, este tiene más moscas que uno uy, no estamos en zona eh, espera coño, chico Este tigre piensa que yo no soy capaz de matar a los cargadores ¿Para cuándo? ¿De qué necesita? T.A.R. Ok. Esto es una vertical. ¡Pucha! ¿Y cómo no cae yo? No, 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 no. Voy a mi Etca. No te la creo, loco. Voy a mi Etca, mi madre. No creo que nos matan toda esa gente ahí. Venga. ¿Qué? No creo que nos matan. No creo que nos matan. M-mm. Gracias. Dios, Samuel. Samuel Granados le gusta el directo. Ya lo dejaron en pan, ¿o no? Cuando quiera entre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me he retocado ya Ya, ok Yo lo recibo Obvio, Bobis Que si cogimos el cárcel ¿Cuánto falta? Uno creo No sé si yo voy a caer uno en estas casas, creo No sé si habrá ido para allá el hijo de puta de este No, ya, aquí me gusta más el cárcel, tranqui Ey, güey, ¿cómo vamos? Víjale, Roca Henry Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un 24, si quiere uno Ey, vámonos, miren la zona Aquí arriba hay una, ¿qué pasa? Pero ese 4, ¿qué puede ser? De R6 Ahí creo ¿Cómo vas tú, güey, ahí en la manejación? No, no, no No, 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 no Y bien lindo que es. Ah, pero sí. Hemos baluteado, Flak, ¿no? Y buscando el otro pollo. A todos. Aquí no sale. No, aquí sale Scudset. No, 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 mérmele, mérmele, mérmele. Mérmele, güey, que se le está ya atrás. ¿Y qué? Hay gente aquí. Uno solo veo ahí abajo. A dos. Otro ahí, mira. Ahí lo guarda por arriba, como no me están viendo. Para tumbarlo. Salió uno corriendo por la parte de atrás. Aguante y verá, aguante y verá. Tupi, acá por el centro. Tupi, acá por el centro. Buena. ¿Tú estás? Sí. Sí. Deja algo, deja algo. Ah, me causó una mierda. Vean, ahí está, hay que la suelto. No, 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 no. No, 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 no. Me pinta, me pinta el M24. Ahorita es la solita, porque es para acá. Maluco. Sí, la sol, ¿no? Y aquel perro que tenía, me ve. No, ese no tenía nada por el lado. Ni vaya. Ni vaya. Ni botiquín tenía, yo no tengo. No, no tengo ni bebida, yo. No, no tengo ni bebida, yo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién de esto es yo aquí? ¿Por qué si no puede necesitar? Eh. Ya, ya, yo agarré cuatro, las que él tenía. Vea, caja. Bebida que no tengo. Ahí también hay regula, si no necesita. Este se viene, se viene el pollo, Leo. Se viene el pollo. Ey, barranca de la zona, barranca de la zona. Va en saliente. Uy, que se quitó la pata de acá en la calle, ve. Algo. Puta, nos llevo hummus. No me gusta cuando nos llevo hummus. Sí, tampoco. Ah, pues, ¿ustedes sí? Narrar, huevón, sí. ¿Qué no contamos acá? Comito. Sí, sí, cariño. Oh, una rata. Oh, un cuicu, un cuicu aquí. Hola. Hola. yo también encontré oh está la cámara y tú No están lejos Ese sí no está lejos, el de arriba No, 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 no No hay. No, pero si quieren me montan a caballito pues, huevón. Hijo de puta. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Lo tengo a tiro. Viene bajando. Que no hay. Bienísimo. Ahí hay uno. Ahí hay. Oh, John. Hay uno aquí también. Oh, John, no puches, no puches, que son varios. Tranquilo, tranquilo. No estoy escuchando, me pedo una granada. No, 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 estoy hablando con John. No. ¡Puta! Se movió. Ahí arriba en la piedra. ¡Mueve! Tranqui, tranqui. Uy, me pegaron una. Hay uno por atrás. ¿Quién es? Usted es. Hombre, mira. Ahí está todo lo suyo. No, ya se muero. Ahí hay uno. No, ya se muero. No, ya se muero. Lo quemo. No, ya se muero. Ahí. Queda otro, eh. Romilicos Gamer Launch. Te gusta el directo. Cara de gato. Listo. Buena, buena. Buenísima. Hey, Romilico. ¿Qué se dice, Bruno? ¿Pure John? No. Todavía viene pasando gente. ¡Puta! Venga, sabroso el muchacho ¿Esta mano está cerrada o los pega muy bien? ¡Marca, marca! ¿Dónde está, estaba así? ¡Pura acá! ¡Estoy muerto aquí, loco, ya! ¡Va, lo vi! ¡Ey, ese man no cae, perro! ¡Ya lleva dos tiros, mire! ¡Ay, marica, ahí atrás! ¡Ah! ¡Ah, ese man sabe por doble! ¡Cruza, cruza, Lupe, Lupe! ¡No vemos hoy qué tal es! ¡John, cuidado, que va a salir ahí! ¡Un arma clara, eh! ¡Cruza! 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 ¿De dónde hay que estar llamando? Porque ustedes están tirando ¿Dónde está? ¡Por mi marca! ¡Cruza! ¡Cruza! WTF, loco Uy, doble tiro, ¿sí? Jamás tenía ese solo boom, ¿aíte? Te salvaste Tiene que piquear Ey, tiene que irse por mi lado Y agachaditos, John Yo tengo un borde, no tengo nada Me lo van a regalar dentro, que lo cojo Entonces, déjame quieto Aquí adelante, ¿qué está Lupe? Ese, ese man, ese man Cuidado con esa piedra, brother A ver No hay nadie ahí en la piedra, vale Ya te vi, ya te vi, ya te vi Sacala la cabeza de nuevo Sacala de nuevo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pega? Ese es bien pega, loco Otro tiene que estar loco Me madre que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, está ahí todavía, está ahí Ok Tiene granada Tiene granada ¿Es brujo o qué? ¿Es brujo o qué? Está chetada, güey Voy para allá, voy para allá Voy a tirar una ¿Qué me haces, papi? ¿Qué? No, no No te la creo, no No te la crees ni tú mismo No te la crees ni tú No te la crees ni tú No te la crees ni, no, no te la crees pronto No te la crees ông Eh, hijo de puta Man, es que hombre Arranca a correr de uno Oh Lope, que ese man pega super bien, está dentro de esa casa No, no, no da tiempo Pero porque no sigues corriendo, tonto? No, no me da tiempo como que la zona no come Estaba pegado duro esa zona Ahora es fase 7, ¿eh? Si Queda un solo, está dentro Ahí metido ¿En cuál de las dos? Yo no oí la primera, pero no sé si ya es cambio No, no, la primera no creo que este no No te queda ni una granada Silencio Silencio, por favor Lo digo No te queda ni una cara Piquéla En la piedra Si No tengo tiempo No me dio para llegar Viego, ahí la cagaste Cuando te pare, tenías que seguir corriendo Y te quedaste curando Y para qué Pero, viejo, tenías que correr Y ya, no era si no correr Te paraste para echarte vendas No, ahí te da tiempo Esa suena es muy lenta Y te paraste para echarte vendas Por eso no te dio tiempo Le dije yo, corra, corra Bueno, ready, ready, ready Escuridad, apenas las 5 Y te paraste Y te paraste Y te paraste Gracias. Marque. Aquí un hermano chileno, un radicado en EU, que te sigue y comparte. Gracias, bro. De luz para Chile. Este huevo así marca. Pero viene gente acá. Ah, sí, ve. Bueno. Ah, bueno. Veo tres. No veo el cuarto. ¿Dónde está? Ahí sangró. Puta, ese salto es de chepa. En sangre. No, está bueno el peces. Es un asco. No, ahí. Ahí con una julejita como la que dice ahí. Con una M4 hubiera caído. Tengo. 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 Esa es una ñola. Arrimpala. pero más que más ¿Cuándo? Sí, sí. y y A no ser de que ya es alguien corriendo por atrás. Tengo que la zona está para acá, para este lado. Lo más probable. ¿Quién disparó? Yo no voy. ¿John? Yo, 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 yo. Uy. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿A dónde? Márquelo. Ah, ya vi. Ah, pues ya para qué hueón. Ya le vi los tiros pegar ahí. Je, 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 je. Está cerquita y le pegué tres tiros. Con esa mini no lo no quiere nada. Esa mini es maluca. Márquelo, para ver dónde que estamos. Oye, ¿y por qué traes el carro? Porque le poncho la llanta ahí. Ay, Chavi. Está acá, está acá, segundo piso. Buenísimo, John. No, no, no. Él le pegué, me había pegado yo. Buenísimo. Acá está el otro. Acá en este. Ahí lo veo. Es que yo solo no quiero, para tirar una granada. Buena. Para arriba, hasta arriba. Está noqueado ese, John. Ya, yo voy para arriba. ¡Ay, cómo? Ay, mamá, ¿quién tiró eso tan mal? ¿Quién sube conmigo? Nadie. Hola, López. Ah, López. Están ya vivos. Acá están corriendo arriba. ¿Qué se dice? Apoyo. Estoy aquí. Este es del otro lado. ¿Qué se dice? Escucho. Falta uno. ¿Dónde está ese pedido? ¿Qué se dice? Padresito. ¿Qué se dice, niño? Ya, murió. Sí, murió la flor. Muy fácil. Como te decía. Ay, Dios. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Uuuu. No está, lo vi. Perro sin amo No, el gano me mataste Ni de esa chapalienda Ah si, ya de las horas Pero no habían entrado sapu y que puta ¿Me pague? ¿Para qué dices que lo vi? Ay, esa tipa está dura, chico Ey, Soto, entonces, flaco No, Soto, se tienes en un disco, ¿qué? Esa es la cuchara que acabamos de pegar Para que usted llegue Pero 5 minutos ni van a hacer nada Ay No tienen 5 minutos ¿Para uno nunca sabe? ¿Para qué pasa? Ah, ahora sí Primero traje Sote tengo Ok, hasta el final Hasta el final Nueve episodio Gracias 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 Si Si Lo que le copio significa le tirio Lo que significa que Pues que llega a ver Como? Oye que? 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 Eh chupo no se que per mano Ah espera que si, me estaba saliendo la plastilina perro Ah pues te avise chupo Yo le dije No pues Cagada de cuantos kilos pues huevo Uy yo creo que rebaje por ahi 5 huevo Uy yo creo que rebaje por ahi 5 huevo Lleguen las zonas que yo llego en la arena No 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 el 4 ahí donde esta ciego ea Todo este tipo de putesino No 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 treco No Ma Cuando No Tengo que venir papá a salvarlo Bueno, un minutico 36 para aguantar ahí Tengo un cargador rápido, ya Muchacho, si me colaboran con el silencio Otro menos Emirita y E4 aunque sea Ahí llego, llego Ah no, pero no, se les toca mover sin ya porque la zona Sí, la zona de allá ¿Pero ya salió de allá? No, no, todavía no he salido Ah no, pero todavía Esperen que llegue a este huevo No, pero acá no llega, nos toca movernos Sí, 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 nos toca moverse No, pero la zona está acá, Laiton Busquemos Busquemos zona delante Bueno, me llevé a dos ahí ¿A dónde van? No, pero ahí no pasa Jiquera Si es huevo o no Había quedado ahí abajo No, pero no me está ahí Toto, dice el mu la mano Dios me dice, siga derecho ¿Dónde va a caer usted, Lupe? Yo estaba bien en carro Jajaja A la llave, ese marico tiene una llave, Lupe Vuelven aquí un segundito No, un segundito Ya acá me voy a quedar Eh, me mató este huevo No, si tiene huevo que hay Acá está la Viril La Viril que se marco está pidiendo Oh, pues que Se fue Voy a pedir mi paquete para mi grosa No te creo que haya pedido paquete en el mes de Oh, no, baja tanqueta en el mundo No, John Me lo pela esa tanqueta Muy individualista usted, mano, ¿no? Jajaja 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 A punto cae la cosita buena ahí Que me merezca Oiga, ahí viene Ah, ya está sonando No era ese, no No se me hagan la mojarte Ah, es que también tiraron otra bengala Por allá el Frenchy Uy, no, escucho Yo tengo que pasar allí Arriesgando Ni todas las Ni todas las Tiene una mira Ah, es que el otro Cayeron acá El frente de razón Aquí tengo gente Ah, va a salir gente de acá Por mi, Mark Ok Y las ahí Es camperito más bien Porque me tuve de frente Y más bien se escondió Es que vení O sea, por izquierda No, en gala como que perdió Ah, Johnny No la supo tirar Sí, pide Gala ya río Ah, pero ya no Seguro que sí era uno No era un arbolito No, no, no No era uno No era uno Pixel más cargado No Pixel más cargado Mis nalgas Ya lo vi Ah, sí ¿Va a salir? ¿Salió? No, yo ya tengo Lo que necesito Pelado Me voy a explorar Para pasar A la munición Por ese puente Vale Yer donde Baruelito Yer donde Baruelito Met Arch Baruelito La radiación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vámonos, vámonos. Ahí no hay nada. Por el Luterman. De pronto me dejaron una hoja ahí. Sí. Por acá está muy bien. ¡Vámonos! 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 A ver. ¡Vámonos! 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 ¿Porfire quién? Uy qué lindo. Uy, qué rico. Puta, qué rico. Los horaderos. ¿Dónde me he entrado? Los manes no entran acá ni por ahí. Ahí está usted. Está bajando, está bajando. Se responde por todo este equipo. Me están bajando. ¿Por dónde? Por acá. Ya están en la parte de abajo. En el árbol. Y uno acá arriba. Hay doble tiro ahí. Oye, otro. Hay uno aquí por izquierda. Easy. Easy peasy me. ¿Viene otro? ¡Ojo! No. Qué bueno. Que te conozca. Marido. Eh, ¿qué me bajó? ¿Quién me bajó a mí, hombre? Ah, ¿este marica me bajó a mí? ¿Quién? ¿Usted? Claro. Marica, mire, ¿no viste que salió ahí el juego? Uy, este es muy oído. Si no dispare. Yo maté al que Lupe le estaba disparando. Mentiras, lo bajó. Mentiras, John. Uy, uy. Claro. Marica, está el lío. Claro, marica. Sí, sí, sí. Oigan a este. ¿Cómo te voy a bajar yo, güey? Y por allá yo no disparé. Sí, sí. Me consta, John. Me consta. A la mierda, Lupe. Y para allá yo no disparé, güey. Se vamos a matar a John, me dijo. Pitas, güey. Oigan, vea. Tanqueta. Es tanqueta. Ey, ojo. Se deja ganar ahí. Adelante, güeyones. Aquí hay uno. Oye, bro. ¿Dónde? Puta, no tengo humo. Si esto no tenía. Te digo que yo tengo... Dos. Ojo, John, güey. Aquí estamos bien. ¿Qué hace Luterman ahí en las casas? No, cojito. Es sojona. Oye, y no. Aquí tenemos sojona, güeyón. ¿Está zarado o qué? Venga me poncho en la piedrita. No, vea, ya. Ya llego a la zona donde estoy. Che, para acá más bien. Espere, espere, espere. Me quedo ahí porque el amiguito me mata. Oh, se me bloquee. Voy a subir, Sam. No, no te vas a ir. Verás, de marica. No lo voy a escuchar. No lo hagas a escuchar. Verás. 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 Hay uno que se encargue de la izquierda, muchacho Uy, tiene F90 esa chanda Hey, soto, soto, pásase para esta papi, o algo Es que todos tres aquí, weón, a mi marca Ok Yo los tengo acá pegados, weón, no, con eso Flaco, pero... Eso no es a UG, eso es SMK, John Ay, ya vamos, aguanta Hey, que nadie me descargue Y le cierra a ellos, vida y fue Puta Están tirando humo el weón Uy, lleva el pozo, no le falla Ahí está Entonces, ¿cómo rotamos? Ahí los de la tienda Bueno, lo que pasa es que yo me la juego Ah, no te creo Rata rata aquí, bueno ¿Sí pasaron? Listo Ven, no ganenla, pues, muchachos Nada Ay, no me jodas, pues La grana no la escuché No, ya, por detrás ¿Qué tienes? Pero, un gana Puta, hombre, lo quemé pa' nada Soto, y se acuesta ahí mismo Se acuesta ahí mismo de una Vaya, puja, sino que se acuesta No, no, yo sí Yo sí le doy la mala intención a ella Así se lo juro Cuando se murió Yo estaba dándole al que Al que Lupe también le está disparando Yo sí le doy la mala intención Yo sí le doy la mala intención Uy, qué bueno Tiro Mmm, va a jugar el Samuel Mmm, creo que no Te voy a salir otra vez Ah, te creo, en serio Que le voy a poner a salir tanto, man Perro cara a cara No sos bueno Qué puto Muchachos, vamos a verlo Eh, menos mal Yo me hice ahí en ese arbolito A la izquierda Porque no los hubieran llegado Y no hayan dado cuenta No, los hubiera cerrado Nosotros, ese era nuestro Eh, no, man Qué bueno, otro tipo Otro Oí, granada Gracias. Y al final, quiero verte de nuevo contento. ¿Nasajar? 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 Oye, ¿qué es? ¿Tenís de 20.000 o qué? ¿Como la proteína? ¿Otra vez hicieron ir a ser parcero? No. Lo malo es que nos cae gente en esto lejanez. Otro team con nosotros. Ah, no, 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 no. Te los mato a todos. Ojo que voy para los hangares. Ojo que voy para los hangares. Tengo el agua acá. Ojo, sujito. A ver la gente, chupón. Ah, cayó no adí no más. Ah, ya en el puente, ahí cayó gente. Ah, bien, ahí está detrás, menos, menos. Neve acá, está neve acá. ¿Sí? Ah, está acá. Es que mariquita más manos. Sí o no. Eso es M24 de una. Está bien. Y la zona con nosotros. Yo les dije que cayéramos acá, ¿eh? El otro por allá marca es que es Milta. No, hombre. ¿Dónde es doña Milta? No se quillen, loco, no se quillen. Esa señora comete mala clase. ¿Por qué se quilla, loco? ¿Qué significa sequilla? Se enoja, loco. ¿Eh? Oye. No, no, eso no está enojado. Porque se burla, entonces. Véennos. Ah, no, eso sí es el ignojo. Tiene mancos. Ey, aquí tiramos cada y cuenta de todo. Que papá, ya sí. Sí. Mejor dicho. Que papá, ni se le, por algo aquí, ¿no? Ey. Vale, eso es Ubering, papi. ¿De quién? Bueno, es que más gente está tiendo Ubering en el lado. Vale, gracias. Esa sí, es gente, esa sí. Toto, ven allí y matelo. El Ghost. Ah, acá hay otro. No, no, no. No, no, no. Hay una por 6 ahí Y una M24 también en la misma casa Creo que de pronto hay por ahí un carnavalcito de sobra Sería de mucha ayuda para mí en este momento Lo complicado de ver lo simple Y ahora está mi lista ¿Tiene compensador de AR? Yes Marco una capa al que también necesite compensador ¿El llave dónde está la mira, parcero? Ahí está el ampliado Marco acá el compensador y en la casa del lado está el ¿A dónde marco el ampliado? Ahí voy, p*** Agarra la mira del 6 ¿Quién luchó aquí arriba? Yo veo casa Yo dama Yo veo casa Yo veo por allá ¿Será que aquí tengo una rata? Agresioné al éxito ¿Quién tiró con pistola? ¿Cómo? ¿Dónde va, Lupe? Cuando entiga tu corazón Voy a buscar las APK No seas de paracaditas Amiguito Ah, está matando por cerca A ver No, él no sabe Ey, vamos a buscar el que cae allí solo Uno nunca se imagina que las de por revivir Ey, 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 ¿qué pasó ahí? Él lo prendió Me lo prendió Me lo prendió Me lo prendió Qué cosa, porque me lo prendió Arigua Maya Bueno, 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 bueno Ya pasa, pasa Ya que me hagas Que la misma No se quiten vida entre ustedes No se quiten vida entre ustedes Ey, lléguenme más bien Está el aparato Ey, no puedo terminar de lootear Looten, y looten, y looten Bueno, pues Luterman, eso Eso, eso no es raro, John Este man ya se habrá ido Me puso esquinal A la comética esta Bueno, bueno, pues Maricuones He, 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 he He, he, he He, he He, 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 he Uy No, es que van a caer aquí Vamos a pedir el techo Rartine Sí, sí, vamos a pedir el techo Llenme cuatro con balas Que hay una musim Para que quiera musim Ok, está el ampliado, John, arriba Ampliado solo, rápido Solo, 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 solo No, no, no No, ya leí Vale Ah, no, vaya que le pueden dejar nalga dentro Ahí salió un piccate donde está, mopea Me puedo pasar Un team completo, ya Lo tiraron Vamos para estas casas Me van cayendo Puta, que gole, voy a aviones Yo trago aviones por allí Se ha hecho bombana Van a seguir jodiendo Cae tanque Ay, Diosito Acabas de usar tanqueta Vamos, vamos a campesadro, loco Otro aviones ¡Eh! ¡Me puta! Ya están bien Otro droma ¿Sabes dónde podríamos llegar? ¿De la cara? ¿Qué va a hacer para allá? Otro acá, el actor ya El actor ¡Perro! Sí Pero que lo apagó ¿Era? ¡Jajajaja! ¿Era? ¡Ya, hombre! ¡Ese es huevón! ¡Qué tonto! Ok, porque hay gente ahí en el... Es túnel ese Por eso, no sé lo que hay ¿Vamos a pinchar ese 4 o qué? ¿Pinchar qué? Ese 4 ¡Uy! Entonces nos vamos por acá a ver ¿Qué? Te mata, dale, pego Muere, sí, mano ¿Y ese anáx que él le está tirando? ¿Ah? No, no ¿En serio? que le tiraron a John ahí se fue Soto ay John, hay lutear la gente en serio ese no tenía nada no, nada será estoy mirando a ver que hay por aquí para matar hay gente bajando en mi marca tiene tiro, en ese árbol John, devuélvase flaco que ahí no le podemos ayudar a la orden gracias me he ido contando que es un team oye, hay que cuadro ahí y siempre se lo alcancé a templar ese men luteo, luteo el drop ese ¿cuál? ese que matan a él no, no creo no tenía cartas fue el tren viejo seguimos en zona señores está cerrando hacia aquí le recomiendo al viejo roca que se devuelva no, papi no, papi no, cierre todo a nosotros digo es que somos brutos cuando nos debemos matar no, usted es bruto, güey no, porque se ha dejado matar me quitaste la palabra en la boca y ese bullying que te está haciendo John Queso ¿qué pasa con el muertes peee? están hasta mal le están navegando las nalgas al capitán eso está muy suave yo creo que me alcanzo iré a pegar una mierda yo que no eh, ya empezó ¿tienes chicle? ¿tengo chicle? ¿sí? entonces me quedo a pegar la mierda con cinta vean, aquí aquí tengo chicle ¿le paso o qué? pásale ya el sotoní mira, por 6 y en la 24 quiero no ver eh, ¿será que si le pego en una uña le quito sangre? no, no ya hayan de joder Lúper, Lúper, ¿qué pasa? está bien, viene, viene viene el buggy por aquí buggy, buggy ok ahí paso lleva dos ok mismo que llevar el team completo el buggy alo, alo, vuelve, vuelve, vuelve vuelve, vuelve, vuelve acóndase, acóndase, acóndase acóndase no, sí, yo para abajo papá, no están los tiros ahí va por izquierda eso es viene, 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 viene acóndase, acóndase acóndase ahí se bajaron la camerito ahí se bajaron la camerito En Condas, en Condas, en Condas, en Condas, deja que venga, deja que venga A ver si toca, dale muchachos Toqueado, falta uno, falta uno Ahí vienen Ahí vienen, vienen, vienen Siga, siga, siga Quítese ¿Por qué está ahí? ¡Ah, esto sí es una huevão! ¿Puedo yo criticar? ¡Ay, dios sí! Venga por este lado, que voy Ya, 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 tumbe uno, pero hágale que solo falta el que viene corriendo, viene corriendo Salgan, salgan de una Llego, llego, llego acá Toda no me pare, toda no me pare, ponga Ah, este man está raro No, y Soto sirve pa' un culo, weón ¡Soto! No, marica Qué asco jugar con la gente así, weón Soto, ¿qué está haciendo usted, weón? No, Soto Así no, no, hombre No, ya habíamos bajado, falta y no ese, man Tanta vaina pa' na' Ey, pero... Ey, pero... De buena parte, lo que usted se regala mucho, weón, alo bien ¡Soto, perro y cueputa! Nooo No, es que este marica se regaló también ahí muy feo, weón De ello no se salga Y Soto, qué puta estaba haciendo No, marica, qué asco así, weón, alo bien Nah Ey, Soto, ¿va a jugar o no, parcero? Nah Se quedó a cerca ahí, loco Lo van a encontrar, le van a dar chumbimba Ahí está muerto ya Nah Qué asco así Ey, Roca, no te regales tanto, bro Que se te olvidan los otros, weón No era necesidad de que le fueras a dar la vuelta de semana ahí Ey, lo que pasa es que yo pensé que te mandaba No, 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 no ¿Cómo que no? No, 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 te regalas mucho, weón, en serio O sea, el man tenía que venir a curarlo ya Y era más fácil que lo hubieran aguantado ya ahí John, sáquelo Ese marica no va a jugar, entonces sáquelo Pero invítate a este muchacho que está ahí Eh... Ahí no hay nadie ya Está a muerte Muerte no está, mi hijo, muerte no está El todopoderoso, Tai El todopoderoso, Tai El todopoderoso, Tai Y para que no? Te regalas, t